Tres de Tamanú en el desierto, flores y a un bello resplandor, tu imágenes divinas nos entregan la esperanza de nuestros verdores, el Creador, Reina Madre de los cielos y de la tierra, Bellador, Bellas, Reina de mi vida, maquiar tus pies te veneramos con gran anhelo y devoción. Y mi corazón, Reina Madre de los cielos y de la tierra, Bellador, Bellas, Reina de mi vida, maquiar tus pies te veneramos con gran anhelo y devoción. Mi corazón y mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!